Obviamente tengo que monitorizar ¿A chingar mis lentes? Una hora después He escuchado que monitorizan el audio al decir Dos, dos Y no sé por qué, dos Y ahorita estaba monitorizando Y dije dos Hola dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo te mando todo mi amor No te apures, no te preocupes De mí siempre vas a recibir Todo, todo, todo el amor del mundo Te mando todo mi amor a ti A ti que compartiste el video A ti que le diste me gusta A ti que comentas algo al final A ti que no le das me gusta Es más, si lo llegas a ver Qué bueno que llegaste a ver esta parte Porque en esta parte te mando todo, todo mi amor Ya si no ves lo demás Ya ni modo, lo importante es que ya recibiste Todo el amor del mundo en este ratito Pero hoy les voy a dar todo mi amor En forma de una pinche escopeta Nombre Veredicto dado Esta escopeta te sale en la incursión La cámara de cristal Y esta nos salió con viento de muerte Los golpes finales otorgan más movilidad Alcance de arma y manejo durante un periodo corto Y funda con carga automática El arma enfundada se recarga automáticamente Tras unos instantes Estados triki, así que pues bueno, está bien También tenemos munición perfeccionada Que nos da un poquito de alcance Y honestamente no sé qué usar Estoy pensando en usar esta O esta Es que honestamente esta no es un godroll ni nada Pero fue el rol más decente Que me tocó para jugar al crisol No la he probado Dice que es de armazón agresivo Lo que significa que va a esperar muy lento Pero va a dar un muy buen madrazo ¿Será este el sucesor de la mentira de Felwinter? Pues sí wey, no mames Obviamente tenemos que sacar un mejor rol Que nos dé muchísimo más alcance Y esta por ejemplo es para PVE Yo digo más que para PVP Pero pues es lo que tenemos ahorita Si estuviera buscando Sería máximo alcance en todas Y probablemente desenfreno Aunque honestamente no sé Cuáles son las ventajas Que nos pueden salir en esta cosa Pero pues vamos a darle con esta Que sí, hombre Yo digo que va a estar muy buena Porque pues es una escopeta wey Todavía no me puedo creer Que llegamos a los 10 mil Váyanse al chori como lo usamos Muchas gracias Ay papus, papus guapus A las tierras oxidadas Control Que guapura de wey Híjole Tenemos toda la movilidad posible Porque pues ¿Por qué no verdad que sí? Pero aquí va a salir un wey Oh no Órale no manches Aquí va a salir Toma Que sencillo es usar escopetas Ay wey Vamos a aventar una granada Ay wey Bueno aquí va a salir Ah se murió No Ven perro Toma Toma Ahora vienen acá Oye esta escopeta No manches Bueno pues es una escopeta Obviamente sencilla de usar Pero no manches Oh no se murió el meco Oh Aquí vamos por donde Muy bien Y probablemente podemos ir a Capturar Ve Ah dude Yo lo iba a matar con una escopeta Vamos a ver Quien Quien tiene mejor escopeta Obviamente el wey Pues esta que Ok Este no se Hay una granada aquí O que changos Ah bueno a ver Vamos por acá Dos veces ha hecho lo mismo el meco Hace un calor Culerisimo Pero culerisimo Y ahorita O sea es de mañana Y ya estoy sudando de las manos Bien gacho Ay donde es este wey Unde Donde se meten Los princes cazadores Los princes chapulines Enanos Que ni se ven Si pues tenemos jugadores menos Eso es el pedo Oye esta padre Tiene mucho alcance Pero muchísimo alcance Y eso que no es un goldroll Que onda Y eso que ando a madre Oye Acá abajo Buena Buenisima Buenisima Ahora vamos por aquí Mira Ok Vienen aquí abajo Aquí están Mira Vamos a hacer un melezuquis Truquis Ven perro Toma Ah si se murió Muy bien Ahora allí Manches Esta padre este Esta arma Este área Este muy bonita Vamos por acá Oh No No Changos No 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 Mira me voy a hacer para acá atrás Igual y me atacan Voy a ver si me hacen daño No No Changos Ya no No Ahí en medio Ok Mira voy a poner esa granada ahí Por si llegan a saltar Exacto Exacto Y nos vamos para acá Usamos meleza Y le damos a este Oh no Mira casi se mueren Los dos Mira por aquí hay alguien Toma Eh como no Como no me mató Que onda Oh No 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 Aquí Muy bien El enemigo Te ha derrotado Oh no Changos Oye se pone padre Es que está muy fácil de usar ¿Es una escopeta? ¿Qué les puedo decir? Y se ve A ver vamos a ver Los chaders Los chaders Es que tiene que ser de De Tiene que ser algo de De un truenito A ver frío Circa Oh my goodness gracious Es que es de arco Como es de daño de arco Así Híjole se ve bien bonita Déjate de puta Es que casi no uso esta cosa Hace mucho Que no la usaba Y tenía ganas de usar Un fusil de pulsos Porque pues traemos una escopeta Ahí veo Entonces esta fue la elección Que hermoso Hay que ir a proteger El territorio Toma perro Si lo bateas allá A ver ¿Qué te parece Si le damos un melee Al Dreo Sama? Eh No te creas amigo Es más Te voy a cuidar de allá Uy wey Me asustó mi teammate Mira aquí viene este wey Eh ¿Cómo no se murió ahí? ¿Qué onda? Ah Muy bien Jejeje Ahí creen que salga por allá Pensé que era teammate ese wey ¿Qué onda? Aquí vamos a usar Híjole Vámonos No Mira aquí vamos a poner barricaduki Y vamos a agarrar a este wey Muy bien Ahora Acá Acá Buena buena Oh no Oh no Mira aquí viene este wey Vamos a hacerle carga con hombro Toma Gracias No lo maté yo Y me quitaron el melee aparte No manches No 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 Vámonos Oh no Este wey va a salir por aquí Ah rayos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bitch? Ah Gracias por el amo Papas Vámonos de ahí Ok Oh no Vamos allá Muy bien Aquí viene un wey aquí Vamos a darle con la escopetuki Muy bien Necesito el arma Y me la voy a andar pelando Si no recargo Bueno Eso es el problema Buena Yo iba a matar a ese wey Bueno Aquí vienen por acá Ok Ah no le vi wey A ver aquí Creen que salga por acá No manches Ay que buena escopeta En serio Oh no Muy bien Vamos quiero ese wey Quiero ese wey No hay Dios O sea fíjate A pesar de que no es un buen rol Es que se parece mucho a la mentira Si la pintaras de amarillo culero que tenía Esa es la mentira ¿Qué onda? Es como café ¿no? La mentira Sabe wey Como ni la uso A ver déjenme Doy un zape a este wey Que está acá No le vi Si traigo carga del hombro Y no le pego a ninguno de mis teammates ¿Para qué traigo carga del hombro? ¿Verdad? Ni likey Toma Bueno vamos por aquí Para darle a este wey Toma perro A ver Vamos a capturar Voy a poner esto aquí Les voy a dar de aquel lado Con una escopeta wey Quita la escopeta Y luego me haces algo Meco Ok Ay esta granada es enemiga Porque pues si Bueno a ver Van a seguir saliendo por allá ¿Creen que salga? Mira aquí Solo hemos usado el fusil de explorador Digo el fusil de pulsos este Vamos a atacarlos por allá Uy wey uy wey Ahora aquí viene este wey Bueno vienen por aquí Cuidado Ok Vamos hasta allá Mira Ok Mira aquí va a saltar alguien Wey Creo que voy a aventar Y me lea aquí Va a salir por aquí Toma No me dejó amo el meco Buena Te voy a robar el amo Toma Ok vámonos Está padre que recargue sola Fíjate Y es que recarga los cuatro Muy bien dudes Aquí le voy a dar a alguien Muy bien ¿Creen que salte? Ay aquí está este tonto Ay es un smoke Bueno a ver Aquí creo que va a salir este wey Ok Ahora ahí Ok ya Vámonos para acá Mira Oh changos Ah este es enemigo Uf Bueno a ver Ahora aquí van a salir Muy bien Aquí va a salir alguien Oh Wey I'm joking Ah 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 Jeje 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 Sin seis Es perros Jeje 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 Buah Ok Muy bien Valió la pena Jeje Oh Ok Allá salen Mira Ay wey ¿Creen que aviente algo? Si Toro Bueno vamos a darle un melee a este wey Ah Chango bro Me dio todo el tiempo del mundo para irme corriendo de ahí Y el pendejo del ma va va y le da un chingadazo en la cabeza Toma Jaja Super easy peasy lemon squeezy da que si Si ¿Cómo sería con edición y el su Si Ese es con edición Sin edición Si Jeje Ya pendejos Pónganse a hacer algo de provecho mejor Pónganse a Compartir el video Pónganse a ver los comentarios Pónganse a A querer A las personas que tienen cerquita Ok Vamos a hacer Una mega peda Imagínate hacer una peda de 10 mil suscriptores Uff Una hora después Es rápido estúpida costa lejana Estamos esperando una hora Dos horas después Mira Facebook Quiere que no esté solo Wey Me manda solicitudes de que Use facebook dating ¿No? Tres horas después Vamos a jugar o no Andale Así me gusta chingados Que me tengan miedo Mira ese pinche vato de atrás Jala mejor cuando tiene ornamentos Eso sí Ahora vamos a ver cómo se ve Ah qué bonito Ella no capturó No estoy capturando Todo tonto Ya habíamos capturado Uy me asustaste Me asustaste cabrón Ok Aquí Ok Ahora vamos por acá atrás Mira Oh gracias 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 Daba bien culiao Agarren heavy teammates Yo los defiendo aquí Mira Toma Toma El solo wey El solo se quitó Ah este wey es enemigo Muy bien Ahora Ah ese wey ¿Qué onda? No me veo Bueno Hola ¿Creen que se muera? No creo Toma A ver si les puedo dar Por aquí Mira Aquí cuando salgan Ok Toma Ya tenemos nuestra racha De 10 mandatoria De cada video Toma Muy bien Aquí van a salir No Vámonos por aquí Mira La vamos a ver Por acá atrás Me voy a dar Por atrás Bueno no Toma No recargues Vamos Vamos Toma Muy bien Ahora vamos a agarrar heavy Porque puedo Y la vamos a aventar a llena El enemigo Tiene la ventaja Sobre la zona No Mira ahí vamos a poner eso Para que no se acerquen Y si se acercan Están heridos Jajajajaja Dios A ver este wey Orale Oye Con dos tiros De verdad ¿Qué onda? O sea Con dos ráfagas De tiros Hola Adiós Jajaja Muy bien Oye Es un super Vámonos 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 Muy bien Aniquilamos Al pendejo ese Oh si se murió Bueno Está bien Ah no se murió Jajaja Uy cuidado Ahora vamos a aventar esto Ahí Oh no Hicimos lo mismo Muy bien Ahora vamos por aquí No mames Ahora si Ahora van a salir por aquí Cuidado Uff Spicy Jajaja Estaba esperando O sea Se estaba escondiendo Para hacer su desmamada Jajaja Rayos Ese wey va a querer agarrar Heavy Vamos a darle en la madre Ay dude Yo lo iba a dar Ah somos dos Acabamos con ellos Ahora Muy bien Aquí van a seguir saliendo Claro Muy bien Ahí va a caer ese wey Muy bien Ah Wey Que vergüenza Dude ya no salgas Estás débil Toma Muy bien Que bonita arma Dudes Que bonita arma Que les puedo decir Oh my goodness gracious Se parece mucho a la mentira Al fail winter Honestamente Y es que la verdad Es que todas las escopetas Son muy parecidas Pero esta Híjole Esta bien genial Es muy bueno que sea De armazón agresivo Porque pues das un Mega madrazote Muy fuerte Lo malo es que se tarda Muchísimo en dar El segundo disparo Entonces tienes que estar seguro De dar el primer madrazo Chancla y esta cosa Puede ser mejor Que fail winter Eso sí Pero con los stats Correctos Fail winter Te daba stats Base Muy muy buenos Y no había Ventajas aleatorias Pero este Si te puede dar Ventajas aleatorias Entonces igual Y hasta este Te puede salir mejor Si no tienes la mentira De fail winter Que no creo Esta cosa Te puede ayudar A saciar Tus mancas manos Es muy contundente Porque en el primer madrazo Se van a morir En algunos casos Se me hizo raro Pero fue como que No le atiné O algo así Pero sí está Súper sencilla De usar Tiene muy buen alcance Y siendo que este No es un godroll Pues Habla muy bien De ello ¿Verdad? También Yo no soy una persona Que usa muchas escopetas Y me fue muy bien En todas las partidas Creo que eso habla más De que es más sencillo Utilizar las escopetas Obviamente Pero pues Si tú eres un main escopeta Y no puedes usar algo Que no sea una escopeta Esta cosa te va a gustar Muchísimo Y bueno Dots Muchísimas gracias Por acompañarme Hasta el final del video Gracias por sus me gusta Gracias por sus comentarios Muchísimas gracias Si lo llegas a compartir Con alguien Me ayudaría Como no tienes una idea Les mando la mejor De las vibras Popus Muchos abrazos Espero que hoy Les salga todo bien Y bueno No hay nada más que decir Que espero que les haya gustado El video Y que también espero Veros muy pronto Cuídense mucho Bye Que bonitos Como los amo No sé que sería mi vida Sin ustedes